Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo, me llevé la paz de diputada en el congreso con Luis de Tapia estoy actuando de javelín ¡Viva el divorcio! ¡Viva mi mano! ¡Que aún asocio y un casetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría y como Victoria King viajo de bar de Nertren Sí, señores diputados, hay que acabar con el bochiviquismo y con el vaguismo que es lo mismo aquí el que no trabaje que no coma, empezando por los enchufistas El día que me deje el presidente hablar en hombrosos las calles me tienen que sacar El pobre conde de Romanones que ya no tiene ni una meseta